Esta noche es una noche conmemorativa, porque celebramos el 206 aniversario del Grito de Independencia. Creo que es una noche muy especial. Me siento muy honrada de estar por primera vez en el Palacio Nacional. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en Palacio Nacional para el Grito y poder festejar que somos mexicanos y la independencia. Entonces estoy bien feliz de poder estar aquí con el Presidente de la República y poder festejar este día tan especial. Estoy sumamente emocionado, porque poder presenciar el grito es algo, un acto cultural. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Hoy voy a celebrar este día disfrutando al máximo que soy mexicana, porque ser mexicana para mí es algo muy importante. Los mexicanos somos excelentes personas, somos luchones que estamos tratando de salir adelante, somos un país increíble. Este premio nacional a la juventud de 2015, ¿se acuerdan de qué? ¡Viva México! Buenas noches, señor Presidente. Somos un equipo que representó a México en el Premio Internacional Juvenil del Lago en Estocolmo, su deseo. Gracias por los ángeles, ¿nos gustó? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchos pacientes agradecidos por las instalaciones! ¿Quiénes son los de los ángeles? ¡Nos da mucho gusto! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los ángeles! ¡Gracias!